Es que el presidente le encanta el show, ahora no lo estoy diciendo de forma peyorativa, o sea, el presidente entiende muy bien de que aquí hay un alto grado para el público de necesidad de espectáculo. Lo hizo en los debates anteriores, donde se burlaba de sus contendientes y irrumpió en los debates con un estilo que nunca se había visto en las campañas presidenciales. Aquí en las campañas presidenciales se trataba de debatir ideas. El presidente bajó el tono y empezó con ataques personales, a disminuir a sus adversarios, a ridiculizarlos, a ponerle nombretes. Y el público le encantó, o sea, muchos republicanos se convirtieron de republicanos en trompistas, precisamente porque ese desparpajo, si la palabra viene bien, del presidente les gusta. Les gusta que el presidente ningunea a la gente, que diga malas palabras. Hasta ahora pocos presidentes se han atrevido a decir malas palabras de la manera que el presidente dice malas palabras, sobre todo para un público conservador que no admitiría que ni tú ni yo dijéramos en el aire. Pues algunas de las expresiones que utiliza el presidente nos criticitarían, llamarían a la emisora para que nos voten, pero por el presidente no solamente la ven bien, sino que le parece que es algo positivo y que los lleva a ellos a terminar votando por ellos. Yo creo que hay tres temas que van a dominar. Uno va a ser la pandemia, otro va a ser los impuestos del presidente y tercero va a ser precisamente las relaciones de la familia Biden con Ucrania. Creo que el presidente va a tratar de utilizar ese aspecto de Biden de una manera muy agresiva.